Sí, mi nombre es Isaac Jiménez Gutiérrez, soy secretario de la autoridad de aquí del pueblo de Vica. Como grupo indígena, somos parte del CNI. Sí he escuchado hablar de ella, inclusive sí he estado en algunos mítines de ella. Pues fíjate que es una persona muy atinada en su caminar, en su modo de pensar, en el modo de apoyar a los grupos indígenas a la comunidad nacional. Pienso que es una persona muy inteligente, sobre todo. La película está muy interesante porque más que nada se ve el problema común que tenemos todos los grupos indígenas, que es el despojo del agua y de la tierra. Entonces siento que es un arma muy buena el tener gente como Marichuy para evidenciar más que nada lo que viene siendo el despojo a nivel nacional de todos los grupos indígenas. No, pues que se vio parte de mi pueblo y sobre todo de esta guardia tradicional, es lo que más me gustó. En verdad es muy importante, porque sí, la verdad hace falta mucho este tipo de información hacia la gente. Es muy interesante, porque muchas veces la gente desconoce las luchas que se hacen a nivel nacional por parte del grupo indígena, entonces mucha gente lo desconoce. Me parece muy interesante eso. La mayor problemática que tenemos ahorita, pues más que nada es la falta de agua. La falta de agua, ahorita tenemos una lucha, pues se puede decir que ancestral, por el agua. Ahorita tenemos un problema, estamos en licitación por el acueducto de independencia, eso es lo más fuerte que tenemos. Entonces ahorita nos están robando agua de la cuenca, del yaqui, entonces ese ahorita es el problema fuerte que tenemos. Pues nosotros tenemos aquí, somos ocho pueblos, que uniéndonos los ocho pueblos, hacemos fuerza y hacemos presión hacia el gobierno para que toda la problemática que se vierte aquí, pues salga adelante, pero siempre y cuando en consenso de los ocho pueblos, eso es lo que... Pues más que nada, pues muchas gracias por este espacio que nos dieron, más que nada, por la visita y cómo no, pues un agradecimiento más que nada.